Y ni con la tutela a mejorar un incendio. La misma gente del sector le tocó reconectar con el director de la ciudad. Si no, tuviese muerte. En este país yo confío en ello. En este país yo confío en ello. Yo los invito a que me pedí una solución. Desintivieron la guerra, el Estado del Servicio. Esto no va a pasar. Esto no va a pasar. Esto es la libertad del poder de la guerra. Pero infortunadamente estamos en una posición en... Nos volvimos a dar una declaración. Estamos sometidos. Estamos sometidos a los españoles en cabeza de alguien. Y nosotros somos los niños y los niños de época. ¿Pero cuál es? En este río es la invitación. ¿Pero cuál es la invitación? ¿Cuál es la invitación? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Hablo de él. Hablo de él. Hablo un placer. Hablo de él. 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 De la necesidad de los municipios. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? La vida que ha hecho definitivamente en este país... la red social produjo la elección de un presidente oye en este país aquí las mías de ellos son las que están dando las que están sentados por lo que yo veo o sea, aquí que pasa, hermano nos hemos sentado tres horas varias veces nos hemos sentado a la misma las esperé en un ruago o no las esperé no las atendí me dejé atenderlas les dije que íbamos a ir a la mañana me dice que sentemos pero para que más y ya quedamos en una cosa y tu jefe los dueños de la red de dinero van porque van y después, bajo cuestión ellos quieren que entrar a negociar es la consecuencia de lo que está haciendo la empresa aquí nadie sabe nadie ha dicho que no y lo mismo que te digo, repito cuando vende el estallido social en los municipios en todo el departamento cuando apaguen todo en el departamento